Cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, en la época prehispánica, hablamos de el paso a la siguiente vida. Cuando hablamos de la muerte, tal vez para nosotros, hablamos de nuestros miedos, de lo mucho a lo que le tememos. Para los mexicanos, una celebración. Pero para los adultos mayores, ¿qué significará la muerte? Por eso está con nosotros Patricia Kelly, periodista, con este envejecimiento activo. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Qué tal? Buen día. Muy contenta de verte, muy contenta de traer, además, un temazo con un librazo. Mira, te explico. La muerte para nosotros los adultos mayores está más cerca que para contigo. En teoría, proporcionalmente hablando, ¿no? Hay niños que se mueren muy pequeñitos, recién nacidos. En un parámetro como de longevidad. De ciclo de vida. Exactamente. Digamos que dentro del ciclo de vida, nosotros nos vamos a morir y estamos mucho más cerca de la muerte que los que están más jóvenes que nosotros. Nos da miedo, como acaba de hablar Tere, ahorita es un asunto de miedo, de temor. Sí, sí, sí lo tenemos. Pero yo creo que hay un temor que precede al miedo de la muerte real y es cómo me voy a morir. Y a mí me parece que tendríamos que tener el derecho de decidir cómo quiero morir. No que otros decidan cómo me muero o cómo te parece que me voy a morir, sino que yo elija cómo y hasta cuándo. Claro, y en primer lugar, creo que todos deberíamos de tener el derecho a una muerte digna. Muerte digna, clave, palabra clave, mi querido Paco, que acabas de decir. Y por eso es que traigo este libro, no vengo preparada, pero traigo este libro que quiero que vean porque se llama El viaje de Norma. Y Norma es una mujer de 90 años que dos días antes de que le den el diagnóstico de cáncer cervicouterino, se muere su marido después de 67 años de novios. Se muere y el doctor le dice, bueno señora, usted tiene 90 años, tiene cáncer, la voy a operar, le voy a retirar la matriz y además le voy a dar quimioterapia. Y ¿sabes qué le dijo ella? Chatito, estás como piradito. Yo tengo 90 años y me voy a ir de viaje. Me voy a viajar con mi hijo. La vida le pone, la maravillosa historia de vida, que el hijo es lo que para ti, para mí ahorita podía ser un jipilongo cualquiera. Jubilado desde los 50, se compró su coche casa o su trailer, su casita rodante, tiene su pareja, nunca tuvieron hijos, tienen un perro enorme y se han dedicado a viajar por todo el mundo. México, la península de Baja California es su casa, digamos, su segunda casa y se llevan a Norma durante un año a conocer todo lo que ella no había conocido de su país. Ahora, bueno, está increíble este viaje, este maravilloso viaje donde seguro se sensibilizó, se llenó de historia, de muchísimas cosas. Pero, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con el cáncer? El cáncer siguió avanzando. El cáncer siguió avanzando y Norma, aquí en el libro, nos dan cuenta de cuándo muere, de cómo muere. Y tuvo las consecuencias lógicas de un final de muerte digno, tuvieron que darle cuidados paliativos, tuvieron que auxiliar, tuvieron que parar y buscar un lugar donde auxiliarla. Pero todo el año que duró su vida hizo lo que nunca había hecho, disfrutó como hubiera querido disfrutarlo, sonrió, bebió cerveza, comía pastel, fue a los lugares que nunca en su vida había visitado. Digamos que en un año hizo lo que todos deberíamos de hacer en nuestro día. Toda la vida. Toda la vida, disfrutar la vida. Pero, ella lo decidió antes de morir. Y eso es lo que yo te quiero decir, ella decidió cómo se moría. En lugar de pasarse el último año en quimioterapia, que es aterradora, yo sé que ha cambiado, que los tiempos traen nuevos métodos. Sí, pero es aterradora, por donde quiera que lo veas. Ella decidió, y en lugar de estar tomando medicamentos, pues alimentarse del mar y alimentarse de la montaña y del bosque y de su hijo, conocer a su hijo de otra manera, conocer a su nuera de otra manera y hacer lo que nunca había hecho. Recuperó en un año lo que no hizo en sus 90 años, sí es cierto, pero ella sabía que se iba a morir y los hijos también. Ahora, Pati, con esta historia me vienen a la cabeza como muchas preguntas. Uno, ¿ella decidió continuar su vida a pesar de la enfermedad? Ella lo decidió. Ella lo decidió. En un parámetro normal y social, ¿nos obligan a ir al hospital para tomar este tratamiento? Porque nos aferramos a que no se nos ha concluido el ciclo de la vida aquí. Pero, en realidad, ella habrá dicho, yo tal vez ya concluí lo que hice. Si la vida me mandó esta enfermedad porque ya me toca pasar a lo que sigue, entonces voy a, en ese transcurso o en ese periodo transitorio, voy a disfrutar la vida. Sí. ¿No? Y creo que también tiene que ver mucho con estas madres matriarcales que se aferran a vivir hasta que ven crecidos a todos sus hijos. Pero, pero aquí ella, aquí el asunto de ella es que se encontró, uno, con una decisión que podía hacer. Dos, un hijo que lo respetó porque ellos estaban contemplando la posibilidad de que se fuera a un asilo, ¿no? Pero le salía más caro el caslo que las albóndigas. Además, en el asilo no iba a estar frente al mar, en el asilo no iba a comer vinito, no iba a tener nuevas amistades, no iba a caminar, andaba en silla de ruedas también. Es que lo único que me llega a la cabeza con esto, más bien al resumen es, ella le perdió el miedo a la muerte. Le perdió el miedo a la muerte, pero antes decidió cómo morir. No quiero morir como consecuencia de la quimioterapia a mis 90 años. Claro. La quimioterapia a los 90 años es algo muy difícil, muy difícil. Pero sí sabes las consecuencias generales, ¿no? Entonces, en lugar de estar gastando en un hospital, en un asilo, pues decido, le digo a mi hijo que me quiero ir de viaje, nos ponemos de acuerdo y nos vamos. Tanto que sacaron el libro, tanto que hay videos de esta mujer en internet, búsquenla por favor. Están, están, la grabaron y también la grabaron cuando, cuando, quieres ahí, también la grabaron cuando estaba ya un poquito enferma, digo, ya más complicada. Pero a mí me parece fantástico, Paco, que tú puedas decidir cómo te mueres. Que yo decida morir con dignidad y dignidad es que yo no tenga sufrimiento. Dignidad es que yo pueda, que no me estés dando a fuerza medicamentos para tenerme dopada en lugar de que me des chance de vivir. Es que acá dice, tengo 90 años y voy a viajar. Finalmente eligió la libertad, eligió la libertad y la aventura para mostrarnos que nunca es demasiado tarde si queremos vivir al máximo. Este libro es la crónica de una travesía inspiradora, una familia que le dice sí a la vida. Sí a la vida porque ya se acerca mi muerte. Eso es a lo que quiero decir. La muerte es inminente para la gran mayoría de las personas que estamos en la tercera edad, está mucho más cerca. Pero, pero tenemos derecho a escoger cómo morirnos, Paco. Tenemos derecho a decir, no quiero, y lo que es todavía mejor, quiero que me ayuden a bien morir. Que sería tema de otro espacio. Es que creo que el tema de la muerte, claro, en México lo celebramos muchísimo, hacemos una gran celebración, porque ha sido de una manera cultural. Pero en la mesa, ¿cuántas veces nos sentamos con la familia y decir, oigan, yo el día de mi muerte, yo no quiero que estén todos sollozando y de lágrimas? Hay gente que dice, tráiganme un mariachi, celebremos, porque yo ya voy a estar en otro nivel y ahí los vamos a esperar, porque todos nos vamos a encontrar en un momento. Y qué tal que llegan y te dicen, ah, no, fíjese, usted ya no traga alimento, bueno, pero entonces lo voy a meter por aquí, se lo voy a meter por acá, se lo voy a meter por acá, por acá. Y entonces tú dices, yo necesito despedirme de mis seres queridos. Ah, no, señora, porque el dolor es muchísimo. Fua, dopada, porque ya no puedes, etc. Entonces yo creo que tienes que elegir. A lo mejor si digo, adiós, pero ¿por qué no ayudarme a bien morir? Y bien morir implica elegir cómo quiero hacerlo, con una asistencia médica, quiero hacerlo con una despenalización porque me ayuden a bien morir. Estamos hablando abiertamente del tema de la eutanasia, ¿no? Claro. O del suicidio asistido. Por eso digo que esa mujer decidió vivir en lugar de someterse a años de quimioterapia. Y hay muchas cosas alrededor de la muerte también, Pati. Y, por ejemplo, hay gente que, a pesar de que ya no está con nosotros, decidió seguir estando aquí de una u otra manera y donando sus órganos. Claro, también esa es otra opción. Y esa es una gran opción. Pero a veces solo lo tenemos en la mente y no lo platicamos y no lo compartimos. Hay mucha gente que ha tenido la mente, o seguro le ha pasado, yo no quiero que me entierren porque posiblemente mi cabeza está, yo no quiero que me coman los gusanos. Hay muchos rituales bien bonitos de despedida donde las cenizas corren por el mar o corren por las montañas. O te siembran bajo un árbol. O que te siembran bajo un árbol. Que eso se está haciendo en muchísimos países. Los nuevos cementerios que ya no tienen lápidas. Yo querría uno de esos. Sino que simplemente es un espacio con tierra donde están tus cenizas y ahí plantan un árbol. Entonces, son estos nuevos cementerios. Imagínate, y perdón que te interrumpo, ir al bosque a ver a tu mamá, a tu abuela. Claro, son estos nuevos sentidos que le estamos dando a la vida y eso es muy bonito. Yo creo que el mensaje sería, tenemos derecho a decidir una muerte digna, a escoger una muerte digna. Gracias, Paco. Muchísimas gracias, Pati Kelly, como siempre, con lo más bonito de esta tercera etapa de la vida. Que ahí vamos todos y cada uno de nosotros. Ahí vamos. Y de la muerte que es también una realidad a la que no le deberíamos de tener miedo. Vámonos con una pequeña pausa y continuamos con nuestro espacio con sentido. Gracias.